Música Este rapero se la mete y tal vez le irrita Porque piensa que me gana Pero es una señorita Se cree que a los que conoce Sube la foto al insta con ellos Y es un poser Y pone de rolas la de seamerita En el son su comentario Está un poco acertado No le voy a decir que con eso Está equivocado Que eso yo puedo desmentirle en esto del improvisado Yo de aquí te corro y como vives en Lidl No te vas a ir tumbado Me voy a ir tumbado Pero sabemos que ahorita te quito el celular Y la cartera Te he tumbado Así que ahora yo lo tengo en mi mano Y yo me salvo No tengo hijos porque tengo el pájaro en la mano Con eso está bien Otra vez, no es un mal comentario Se lo escucho y se lo acepto Porque por primera vez te estás tirando algo Improvisado Yo cuando salgo a la calle No traigo el phone Y la cartera se me ha olvidado Alguien me quiere tumbar Y le digo No traigo nada Pero sí traigo un frajo Espero que se calle Que este rapero no la clava Te tumbo la cartera Rey misterio Estás en Tijuana Este rapero Pero a mí que no me gana Yo estoy en huevo a la cara Con mis gorditas de nata Y acá no Está bien Porque con eso está mal Porque no está tirando arte Y piensa bien Que no andes tan tumbado Cuando pienses a tatuarte Con esto la coloco Porque ya no sé ni con qué rimarte Pero cada vez me alucino más Porque suelto algo Que no está tan chingón Y le llamo arte ¿Le llamas arte? Yo te explico eso Con señas Por eso este rapero No entiende la moraleja La pendejas Porque ahorita Si hablas de arte Llegas a tatuarte El verso de botella Tras botella Yo no pongo botella Tras botella Porque La neta No me gusta tanto Porque no me gusta Tomar algo Cuando no estoy cantando Solo refresco La garganta Para que los flows Estén contando Y me fumo un plon Y saco un flow Que yo ni había escuchado La mano arriba No te jajate La mano arriba No te jajate Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que manos arriba de la gente Negregando un poco inteligente Llegan a la pata Me pusieron un beat Y conmigo aquí Se te apareció la muerte Se me apareció la muerte Pero este rapero Mejor que huya Y piensas que me gana Pero le llega la matruya Que tú cantas Pero ya bailo ahorita La danza de la lluvia No entendiste que estás fuera Dormiendo con eso Yo te juro que tan solo Me estás dando cueva No hay miedo que este perro Que me aviente la patrulla Si yo siempre me la pago Con la pura mierda perrera Eh, con la junta Se rellabe De este llave No tal vez Y ahorita no les pega Ah, por eso ahorita Estás en la torrella Ten cuidado Te desviguen los toques Inyecta No, no, no Sabemos que es así lo capto Demasiado es fácil Te juro Para esto no es apto Ey Me dicen que le pego Unas patadas Te las voy a pegar al tiempo Que le crees de atarte El chamaco El chamaco Este rapero no es apto Por eso ahorita Tal vez me chumpo El apoyado Ah Que me pegas unas patadas Yo te las pego Ahorita con mi compa El chamaco En este band No Conmigo secura Par volar Estras desguras 42 El chamaco Huente Son para laänger Aventándome La escalera real Es un gran Sin capaz Volteguimos Aguanta Es un ganalla Porque yo soy Alberto del Río Ganalla Que la escalera real Te gano en la batalla Eh, tiempo, tiempo 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 Un aplauso Que cierto Un aplauso, con eso, jurados, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica, 4 vueltas, 4 por 4, libre pieza que terminó, vas a cambiar el beat, suéltate al huevo, pesabate cargol, que retumbe cargol, cuando está cerrido aquel gente, la mano arriba donde está, la mano arriba donde está, el pesa barraje, en 3, 2, 1, 10. Yo soy el que más te lo ha caído, ahorita tal vez te encaje a la navaja, por eso está la perra en la cuaja, porque ahorita tú vienes en tu escalera, pero es un juego a los niños, sube y baja, cállate a la perga, déjate andar de hocicón, que conmigo el perro ya no sabe ni donde se metió, y se barra la oportunidad, ya se te dio y te las pelaste, porque tú no funcionas bajo presión, pero que sí, funciona bajo presión, que este rapero no se ahoga, ella funciona bajo presión, porque ahorita está hirviendo, mi olla, todo se tocae porque ahorita mismo de verdad, conmigo te juro rebelde irte para atrás, estás cayendo en algo que jamás te vas a salvar, porque estás viendo unos problemas que sí son de verdad, eh, ¿cuál problema de verdad? A poco es un problema, ir a una batalla en el freestyle, no pasa, el problema se lo soluciona y no se le caza, yo pase, yo pase, de la calle lo elimino, con camino vas a salir de fotos de pingüino, ¿sabes por qué? En esta noche y en tu milla, las batallas no el problema, la batalla es el conmigo, el batalla es el colmillo, conmigo no le entendí a su rimo, es desentendido, es de rapello, el único problema es llegar a su cama y tenerse entendido, eh, no importa que conmigo no enlazo, fue esto con este ritmo, te juro que lo abrazo, está cayendo dentro de mí porque lo abracé con los bajos, el rapido no te lo enseño y el colmillo te lo encajo, eh, pero ahorita le pego, no me enseñes el tornillo, Diego, oh, es un estable, pero este rapero para mí le gusta chupar el padre, esa que nunca me vas a tocar, seguro metes en fuego, eh, me resta bien, pero a ver tu niño luego, eh, ¿sabes por qué construyo Lego, no puedes matarme esto, Diego, línea, Diego, hey, tu motileta no subiste en esto, cierto, 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 bro, qué buena réplica, señores, un fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso. A la cuenta de 3, 2, 1, pasa mi carnalito, va a rejecer porque no te da a ti. ¡Bravo, bravo, bravo!